En la noche de este jueves, el candidato a la alcaldía del municipio de Tuluá, Jorge Alberto Castaño, y centenares de amigos se tomaron los barrios La Graciela y Maracaibo, llegando hasta cada uno de los hogares de los habitantes de ese sector para socializar su programa de gobierno e invitarlos a que respalden su proyecto político de cara a las elecciones del 27 de octubre. Este sector es uno de los más importantes porque se va a desarrollar aquí, continuar con un mantenimiento de las vías, que es lo que se quiere hoy, la comunidad está exigiendo esto, al igual que un desarrollo en escenarios deportivos. Carecemos de escenarios deportivos hacia aquí, hacia este sector y vamos en estos próximos cuatro años a hacer un desarrollo para que haya en esos lugares de esparcimiento, mejorar los parques también que tenemos en estos barrios para poder que haya de verdad ese enfoque hacia la familia, para que los niños, los jóvenes puedan venir a disfrutar. Dos de los temas fundamentales que Jorge Castaño socializa con los habitantes de los diferentes sectores en estos recorridos tienen que ver con la seguridad y el empleo. Que son los dos ejes principales en mi plan de gobierno, porque sin seguridad no hay empleo, porque necesitamos también darle confianza a los inversionistas, necesitamos atraer esas empresas privadas, las industrias acá para poder hacer un verdadero desarrollo. El verdadero desarrollo se da como con el empleo, que haya una dinámica, que se mueva la economía de nuestra ciudad y vamos a apostarle muy duro a eso. Ya se ha logrado algo, se ha hecho un avance en infraestructura que también es un atractivo hacia el inversionista. Ahora vamos a seguir reforzando la seguridad para que el inversionista se sienta tranquilo a la hora de traer sus recursos aquí y se sienta que ellos van a continuar con un buen proceso para la garantía de esto. Uno de los temas importantes de la campaña para Jorge Alberto Castaño es seguir motivando a los jóvenes para que participen en estos procesos políticos y lo respalden con su voto en las elecciones del 27 de octubre para que Castaño se convierta en el próximo alcalde. Los jóvenes son apáticos a la política, pero yo les quiero hacer una invitación y contarles que de la política son los lineamientos de cualquier ciudad, depende también de las condiciones que van a tener la ciudad, entonces hoy debemos ser responsables y coherentes con lo que queremos hacer, porque de nosotros depende también elegir bien que tengamos unos buenos gobiernos que nos generen oportunidades en el futuro. Los fines de semana el turno para los recorridos de Jorge Alberto Castaño y sus amigos es en la zona rural, en donde socializará con la población campesina su programa de gobierno y los proyectos que tiene relacionados con el sector agropecuario. Vemos la importancia del campo también, hay que reforzar el tema del agro, la exportación, porque hoy hay una manera de volver a activar la dinámica económica en el campo, en el agro, y es con el tema de la exportación.